...de la zona educativa varina y del Liceo Rayo Duanduelsa Palacio, que también está por allí, hoy presentes en esta rosa cancha para felicitar, para agazamar a los obreros en su día, a los obreros educacionales de la zona educativa varina. Felicitaciones para todos ustedes, en nombre del Ministro del Poder Popular para la Educación, Profesor Aristóbulo Istúle, y de la Jefa de Zona Educativa Varina. Un pequeño detalle, en nombre de la División de Gestión Interna, y, por supuesto, con la Coordinación de Gestión Humana, para reconocer la nueva labor que realizan ustedes todos los días. Dentro del sector educativo, los obreros tienen un lugar ganado, porque gracias a ustedes que nuestras instituciones se mantienen, están limpias, ustedes son quienes se dan el toque amoroso a los espacios donde hacemos vida activa, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo que tienen la función de encaminar, de encauzar, de dividir la educación, en este caso, en el Estado Varina. Hoy, en todo el país se le está haciendo algo similar a nuestros obreros educacionales. Cada zona del país está realizando una actividad similar a esta. Y, por supuesto, todo comprometido por nuestro Ministro de Educación, quien ha direccionado esta actividad. Y, por supuesto, yo como directorado de zona, en su nombre, les expreso sus saludos y las bendiciones que él le manda a todos ustedes. Y, por supuesto, las felicitaciones en tan importante día. Así como los docentes tienen su día, el día del maestro, bueno, los obreros y obreras educacionales también tienen un día especial para celebrar. Y, por supuesto, conscientes de la responsabilidad y del trabajo que ustedes desempeñan en cada uno de los espacios donde ha servido, hemos querido reconocer la labor que realizan. Hoy, el día de hoy, por supuesto, en nombre de todos ustedes, haciendo el reconocimiento a nuestra obrera jubilada, la señora Ramona Merida, para quien pide un fuerte aplauso. El director de la escancora de la encancha y trabajo. Después que uno se jubila y pasa a la renta guardia, ¿verdad? Para vivir, digamos, descansar después de largos años de intenso trabajo. Pareciera que quedamos en el olvido, ¿verdad? Pero el trabajo de cada uno de los hijos va hablando. Va hablando de lo que hacemos, de lo que hicimos. Entonces, es importante valorar a quienes durante largo tiempo han hecho un trabajo fundamental en las instituciones. Y quisiéramos, de alguna manera, a obrandearlos a todos, a agazajarlos a todos, a conocerles el trabajo a todos. Pero el nombre de la E. En la persona de la señora Ramona Merida, que hoy nos representa en este obrande, lo estamos haciendo para todos y cada uno de ustedes. Además que el equipo de gestión interna se encargó de organizar este pequeño agazaje donde hay varias sorpresitas por allí. También quiero agradecer a los aliados que hicieron posible, intervinieron para poder hacer una realidad, para materializar este pequeño homenaje. Quiero agradecer al sindicato SINSOEM SUMBO y MEP, que están aquí sus representantes, ¿no están por allí? Quienes han hecho una colaboración significativa para que esta actividad se esté realizando el día de hoy. Agradezco el apoyo, señores, y espero que ustedes disfruten de la actividad, como sé que van a disfrutar todos y cada uno de los obreros que están aquí. Porque ustedes representan al gremio en el Estado de Harinas. Por ahí no veo a William García, también se le extendió. ¿Dónde está William? Ah, ok. William debe estar también celebrando con algunos obreros de otras instituciones educativas. Pero bueno, vaya para todos los obreros y obreras educacionales, mis felicitaciones y las felicitaciones del ciudadano ministro de Educación. Tienen bien merecido el homenaje del día de hoy. Feliz día para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.